Y yo no olvido el año viejo Porque me dejó cosas muy buenas Ay yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas ¡Feliz año nuevo te desea! Desde la capital del taco Yo no olvido el año viejo Porque me dejó cosas muy buenas Ay yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy rejita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Me dejó una chivita, ay que rico pa' bailar, me dejó, ay me dejó a mi cosa buena Me dejó una burrita, ay que rico pa' gozar, me dejó, ay me dejó a mi cosa buena La salsa y cumbia, la coca, la super máquina musical, me dejó, ay me dejó a mi cosa buena Me dejó, ay me dejó, ay me dejó, ay me dejó a mi cosa buena Música La vida me ha regalado, tantas cosas maravillosas, yo no me puedo quejar La vida es la libertad, amigo, ¿por qué estás triste si el año nuevo se acerca? Ven, abre tu corazón, compártelo con amor, ay que el año nuevo ya llegó Ay que da gracias a Dios, ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices, con las manos arriba todos Disfrutemos este momento, saca pues tu milencolía Te la cambio con la alegría y la tristeza Atrás quedó El amargura Atrás quedó Que los rencores Atrás quedó Y el año vieron Atrás quedó Dale un abrazo hermano del alma A todos los que ahora están contigo La vida es corta y tú no sabes Si uno de ellos queda en el camino Ay que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices La vida me ha regalado tantas cosas maravillosas Yo no me puedo quejar La vida es la libertad Amigo Amigo ¿Por qué estás triste si el año nuevo se acerca? Abre tu corazón Compártelo con amor Ay que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Con las manos arriba todos Disfrutemos este momento Saca pues tu milencolía Te la cambio con la alegría Y la tristeza Atrás quedó Y los rencores Atrás quedó Y los problemas Atrás quedó Y el año viejo Atrás quedó Dale un abrazo hermano del alma A todos los que ahora están contigo La vida es corta y tú no sabes Si uno de ellos queda en el camino Ay que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Ay que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Hermanas y hermanos La SMM Les desea un próspero año nuevo